Bueno, mi reto fue en Tuluá y para llegar allá me tocó coger flotas, busetas, después de mi patineta a buscar la dirección de las calles, pues tienen un poquito de huecos. Hace una semana Ernesto me retó a venir a Tuluá. Quedamos de vernos a las 7 de la mañana y es, señores, súper puntual. Vine a la galería a comprar los insumos que hacen parte de lo que voy a hacer hoy en el restaurante, del menú del día, porque a las 7 de la mañana tengo una cita con David. En este momento estamos comprando el cilantro, el chimarrón. A mí me dijeron que las mujeres de Tuluá eran muy lindas, ¿es cierto eso? Las mujeres de Tuluá son hermosas. Tienes el bolso lleno de mora, de jugo de mora. ¡Wow! ¡Brutal! La mejor ciudad del mundo. Restaurante La 23, Bea. Mucho gusto, mi nombre es Ernesto Potes, soy propietario del restaurante La 23. Casualmente este año cumplo 15 años de estar trabajando en mi restaurante. A pesar de gustar este rico calentado, especialidad de la casa. Se ve bien especial, ¿no? Rico. Pues de desayuno me dio un calentado de frijoles con chocolate y yo con ese calor. Les digo la verdad, estaba delicioso. Bueno, después de haber probado el recalentado aquí el restaurante de Don Ernesto, ya tengo las energías suficientes para irnos en patineta. Vamos a ir al punto vive digital y Don Ernesto me va a jalar en la patineta desde su moto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ese es el punto vive digital de Tuluá. Bueno, mi nombre es Robinson Gaitán Herrera, soy el administrador del punto vive digital. Y aquí la función de este sitio es alfabetizar a las personas en sistemas. Casualmente hemos pedido unos domicilios. Él vino, preguntó y vio a la gente y preguntó qué hacía la gente allí. Entonces nosotros le informamos que eran unas clases de alfabetización digital y competencias específicas, lo cual le llamó la atención porque pues como él tiene su restaurante. Entonces decidió escribir, se inició las clases, se inició con lo básico, informática básica. Entonces ya empezó a redactar documentos. Busqué los platos y busqué cómo se veían en su presentación y traté de hacer lo mismo y ha impactado a las personas. He hecho la publicidad por Facebook, mandándoles fotos, mandándoles dónde está ubicado el restaurante. Y esto ha hecho de que gente no solamente de aquí de Tuluaje, sino de Tierra Expert, han venido a visitarme. Ya que durante el tiempo que los he utilizado, se me han incrementado las ventas. Hace publicidad él mismo, hace sus diseños de tarjetas de presentación, de posters. Pues qué más podemos decir, es un éxito.